buenos días ya casi van a ser las 12 no son buenos días aquí tengo un jugo les quiero demostrar las cosas que tengo nada más solo tengo un solo men de cosas de otoño de las cosas que yo ya tenía de otoño y quiero señalar dos o tres cositas que compré no son muchas a me falta una bolsa disculpen se me había olvidado todo este vídeo tengo prácticamente 20 minutos para hacer este vídeo vamos a hacerlo le voy a enseñar primero las cosas que ya yo tenía no quiero comprar muchas cosas esto yo lo tengo de este el año pasado son dos que los compré en dólar hoy compré de estos pero más oscurito no sé si lo voy a ligar con esto puede hacer para hacerlo más grande a mí con mis colores van a ser tradicional es lo que me gusta tengo esto del año pasado tengo de estos del año pasado tengo de esta también que nunca las usé aquí están pero puede hacer que la usa este año tengo de esta florecita que tampoco no la usé el año pasado ahí está en ti que todavía y aquí están se la voy a enseñar toda de un solo para apurar el vídeo tengo de estos dos años no sé si lo usé este año pero aquí están o me bien hago algo con ellos esto está vacío porque yo creo que está vacío a ver si esto está vacío yo no sé qué pasó con lo de aquí yo creo que se me rompió y prácticamente eso es todo lo que yo tengo del año pasado ahora este año deja tirar todo esto para atrás aquí este año voy a decorar como le dije tradicional tengo dos o tres cosas que compré y pienso comprar un poquito más pero no exageradamente más tengo esto que me encantó tengo este también que me gustó mucho este a lo mejor lo pongo en la cocina compré calabacitas de estas chiquitas esta pega como con esta son bien bonitas del dólar ahí tengo esta otra en blanca y compré tres de estos me encantaría que ustedes lo pudieran oler tienen calabacitas algunas vienen con brillo míralo ahí pero no creo que voy a usar el brillo todo lo demás pero huele pasé del dólar huele riquísimo y eso va a ser ok esto lo compré esto lo compré en Hobby Lobby creo que se lo enseñe en otro video pero se lo voy a enseñar mire que lindo a lo mejor le pongo una calabacita por aquí blanca o a ver que color creo que maybe de la blanca que acabo de enseñarle de esta maybe le ponga una por ahí o a ver cual color le pongo pero viene con su cordoncito dice 24.99 pero había descuento ese día de no me acuerdo si era 40% esto también me gustó lo compré en Hobby Lobby este estaba 13.99 con el mismo descuento y no sé si lo puedo meter como un azulito pero me encantó también en Hobby Lobby compré ay ay se me está y se rompe compré esto que también se lo enseñe esto estaba creo que en 20 este si no estaba en descuento es grandecito y está bien bonito eso lo compré en Hobby Lobby también en una de las YouTube Lady le compré esto ay no me acuerdo el nombre de ella ahorita ella sale con sus niñas y tu esposo quisiera acordarme el nombre anyway ella vende cosas en Poshmark y esto me encantó y lo compré y también compré en la segunda este gingerbread pero no me gustan los colores entonces tiene como un diseño y se puede sentir solo que estoy pensando es darle un spray blanco ponerlo todo blanco entonces a pintarlo todo blanco yo creo que el dibujo va a salir porque este color no 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 me llama la atención y entonces aquí le pienso poner flores de otoño por eso lo voy a meter ahí esto también lo compré hoy en dólar dice no me gusta los brillitos pero para un dólar no puedo pedir mucho y para lo que lo quiero a lo mejor lo pongo atrás acá en la yarda esa es otra decoración aquí tengo dos o tres cositas que compré en dólar no fueron muchas aquí son no fueron muchas estas son las que compré no sé si la ligue con esta para hacerlo más grande vamos a ver que me invento pero estas tienen calabacita me gustó mucho este color compré dos calabazas gris y me gusta porque ya no son los cositos negros se ven más real si lo miran mucho más mejor se ven compré una lucecita una de calabaza y la otra como de hojas esta es de calabaza no sé si la pueden ver ahí y esta es de hojitas y eso es todo lo que compré pero pienso comprar dos o tres cosas más mi decoración de otoño la pienso hacer la semana que entra si Dios lo permite y no da salud y casi seguro voy a comprar dos o tres cosas más y antes del video de la decoración se lo voy a enseñar todo este video es corto espero que la pasen bien hoy es lunes tengo los niños en la escuela los tengo que ir a buscar la hora a las doce ellos no están en escuela la escuela la escuela piensa creo que el día 28 al final del mes pero tenían dos semanas de orientación para los niños que están en kindergarten y en primero la niña está en kindergarten el niño está en primero solo le dieron medio día de no medio día desde la nueve de la mañana hasta las doce del día orientación para que se vayan viendo cómo va a ser la escuela y todo como que lo preparan para que ese día no sea tan dramático lo tengo que ir a buscar ya ellos fueron la semana pasada y les gustaron la niña yo pensé que iba a llorar pero hizo muy bien vamos a ver cómo va cuando sí empiece la escuela bueno espero que la pasen bonito al rato les voy a hacer otro video el día de hoy lunes este video se lo subo ya mismo que la pasen muy bien si no se ha suscrito suscríbase me encantaría que fuera falta de mi canal adiós